Y por otro lado, el FMLN continúa el contacto permanente con la ciudadanía, a la que de manera directa le informa sobre el trabajo que están desarrollando y también las dificultades a las que se enfrentan. El FMLN participa en diferentes esferas del Estado. Desde ahí, asegura Benito Lara, buscan incidir en mejorar la situación del país, la población de más bajos recursos y contribuir para que se generen más y mejores empleos. Para llevar información a la gente de qué es lo que está haciendo nuestro partido, de qué es lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa, qué es lo que estamos haciendo como gobierno y, por supuesto, cuáles son las dificultades que tenemos para seguir cumpliendo con todas nuestras plataformas, con nuestro plan quinquenal como gobierno. En esta interacción con la población, también buscan el contacto directo para recolectar impresiones del trabajo que realizan desde las diferentes posiciones públicas. Recoger sus opiniones, recoger sus sugerencias, sus críticas, si las tienen, por supuesto, hacia nuestro gobierno, para que también nosotros las tomemos muy en cuenta para seguir haciendo un gobierno más eficiente. También le explican a la población los grandes retos que enfrentan para profundizar los cambios, como mejorar la seguridad, una mayor ampliación de los servicios de salud, incrementar la calidad educativa y construir los mecanismos para obtener trabajos que dignifiquen a las familias salvadoreñas. Este ahogamiento económico que nosotros traemos, estos 115 millones de dólares que ARENA dejó perder aquí en la Asamblea Legislativa hace cerca de un mes. La población y la militancia están conscientes de estos retos, por eso explican sobre las dificultades para continuar avanzando en la transformación de la política pública de mayor impacto. El asunto que andamos nosotros haciéndole el conocimiento a los ciudadanos es por qué el partido está atravesando problemas. No es por falta de conocimiento ni capacidad del gobierno, sino que es por los impedimentos que le pone, como sabe, la ANET y ARENA. Porque ellos se olvidan que cuando los eligieron, ellos prometieron cumplir con la constitución en el sentido de hacer todo lo posible para que aquí este pueblo no padeciera. De acuerdo con Benito Lara, estos contactos con la población en las calles y en las visitas casa por casa son permanentes para mantener una relación directa con la gente.